Dame, Señor, la oportunidad De verte, de hablarte, de oírte y de amarte Te pido, mi Señor Dame, Señor, la oportunidad De verte, de hablarte, de oírte y de amarte Te pido, mi Señor Cuando estoy a solas contigo Derramo mi llanto No entiendo, Señor, por qué Cuando estoy a solas contigo Derramo mi llanto No entiendo, Señor, por qué Dime, Señor, la oportunidad Dime, Señor, cuándo estoy orando Ayúdame en esta aflicción Sin ti no puedo No avanzo No avanzo Mi Señor Dime, Señor, cuándo estoy orando Ayúdame en esta aflicción Sin ti no puedo Sin ti no puedo No avanzo, mi Señor Cuando estoy a solas contigo 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 De bravo, mi llanto No entiendo, Señor, por qué No entiendo, Señor, por qué ¡Eh, eh!